Varios vecinos lograron reunirse para denunciar un problema que desde hace más de un mes los tiene preocupados, incluso está afectando sus bolsillos. Todos somos residentes afectados por el tema del agua. Muchos sí tienen cisternas que pueden almacenar bastante tiempo el agua, pero ya todos hemos terminado nuestros recursos. Estamos hablando de que cada semana estaríamos contratando una pipa, que empezaron cobrando 35 dólares por llenarnos las cisternas y ahora cuesta 50 dólares. Los afectados aseguran no recibir el servicio en ningún momento. No cae nada de agua, nada, nada de agua, ni una hora, ni media hora, nada, ni poquita. La necesidad los ha obligado a comprar el agua a pipas particulares, aunque el vital líquido no siempre es para consumo. Porque el agua viene súper turbia, el agua de las pipas no viene transparente ni limpia, sino que cuando la ponen en las cisternas se nota esa agua que viene toda llena de lodo y tierra. Y cuando uno abre el grifo, pues no es el agua de la mejor calidad ni tratada adecuadamente. Básicamente se utiliza para los servicios sanitarios, para lavar la ropa, ¿verdad? Pero para el consumo tenemos que comprar. Doña Violeta posee un negocio y sin agua potable es imposible mantener la clientela. Todo el mundo en la colonia no tiene agua. Yo no nomás soy una persona de las 800 que hay aquí que no tenemos agua. Y los recibos llegan sin falta. Son alrededor de 800 familias que carecen del servicio. Ellos piden que se reestablezca el agua lo antes posible. Con imágenes de Juana Reaga, Alejandra de Balón, Noticias 4 Visión.